Indudablemente, uno de los grandes temas en la Carta a los Romanos es el de la fe. Y por eso, si vamos a sacar provecho de este documento tan importante, tenemos que detenernos un poco en qué quiere decir esta fe. San Pablo presenta como ejemplo eminente de lo que significa creer a Abraham, a quien llamamos precisamente nuestro padre en la fe. La alusión a Abraham es importante porque para el judaísmo del tiempo de San Pablo, la figura que sobresalía ante todo era la de Moisés y la ley de Moisés. Pero San Pablo, con bastante inteligencia, destaca que un momento antes de Moisés está Abraham. Y si hay bendiciones prometidas a Moisés, esas bendiciones son continuación, por no decir confirmación, de las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. Así que vayamos a la figura de Abraham, es lo que propone el apóstol San Pablo. Y ha hecho un par de aseveraciones claves. Primera, es evidente que Abraham vivió en amistad con Dios, vivió en cercanía con Dios. Abraham se ajustó al plan de Dios. Abraham es un justo. Acuérdate lo que significa esta palabra justo en el Antiguo Testamento. Justo es el que se ajusta al plan de Dios, a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. Entonces, nadie puede negar, por ejemplo, en el judaísmo, nadie puede negar que Abraham es un justo. Pero resulta que Abraham vivió muchos años antes de Moisés. O sea, que Abraham es justo, pero claramente no es justo por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés vino muchísimo después. Entonces, la pregunta de Pablo es, si Abraham es justo y si su justicia no proviene de la ley, cómo es justo Abraham, cómo llegó él a esa plenitud de amistad, cómo llegó a estar a paz y salvo con Dios. Y la única respuesta posible es a través del don de la fe. Es decir, lo que había recibido Abraham era una palabra del Señor. Abraham lo que había encontrado en su vida, porque Dios lo había puesto, fue un mensaje de su amor. Y ese mensaje del amor divino, cuando llega a Abraham, es como la propuesta de Dios. Y esa propuesta de amor de Dios recibe una respuesta de absoluta confianza y entrega de parte de Abraham. O sea, que el sentido fundamental de la fe en este texto tan importante, capítulo cuarto de la Carta a los Romanos, el primer significado de la fe es entrega, entrega confiada de mi vida, de mi corazón, de mi futuro, de mis anhelos. Lo que más anhelaba Abraham era descendencia. Su gran frustración era la falta de descendencia. Lo que parecía imposible en su vida era que llegara la descendencia. Y sin embargo, Abraham creyó. Es decir, Abraham depositó su propio ser con todos sus anhelos y sus búsquedas. Depositó todo lo que era en Dios. Y por eso es justo. Por eso fue justificado. Acuérdate que justificación en San Pablo quiere decir el camino por el cual yo llego a ajustarme a Dios. El camino por el cual yo recupero la amistad con Dios. Ese paz y salvo con Dios. Todo está en orden. Esa relación de amor y de unión con Dios. Eso es lo que Pablo llama justicia. Y el gran patriarca Abraham llegó a eso. ¿Y cómo llegó? ¿Por la ley? ¿Por las obras de la ley? No, ni siquiera había ley en ese momento. Entonces, ¿cómo llegó Abraham? Por el depósito. Por la absoluta confianza. Por la total entrega de su ser. Si eso vale para Abraham, vale para nosotros. Solo que ahora la propuesta se ha hecho muchísimo más clara. Se ha hecho evidente. Se ha hecho visible y tangible. En la persona de Cristo y especialmente en su sacrificio. Entonces, si esa es la propuesta definitiva de Dios. Mi respuesta definitiva es. Yo creo. Yo acepto a Jesucristo. Como Señor y Salvador de mi vida. Señor y Salvador. Gracias.